La Vitoria de la Vitoria La Vitoria de la Eurocopa Me está haciendo mucha gracia Alguna gente poniendo fotos De la selección femenina y de la masculina Y diciendo Unas acabaron con el machismo Y los otros acabaron con el racismo No señores, no España va a seguir Habiendo machistas Y va a seguir habiendo racistas Por mucho que haya Una selección femenina de fútbol Que gane campeonatos O que haya Deportistas negros En la selección masculina De fútbol Va a seguir siendo lo mismo Más que nada Porque hay un partido político Legalizado Con un mogollón de altavoces mediáticos Que a lo que se dedican Es a sembrar el odio al diferente Y a querernos volver a llevar A lo que es A lo que es su época ideal Que son los años 30 Del siglo anterior Entonces el problema que hay es ese A mí me hace gracia cuando alguno pone No, es que en España jugaron Marco Sena Y en Gonga Y no sé qué Y no había esos problemas Claro que no había esos problemas Claro que no había esos problemas Es que no tenías a ningún político Defendiendo salvajadas Machistas y racistas En prime time Como tenemos ahora Ese es el problema Ese es el problema Pero bueno Este fin de semana La verdad que ha sido un poquito Movidito También hemos tenido Lo del atentado Del señor Trump Que bueno Que aunque haya Cosas que parecen raras O que pueden Dar lugar a conspiranoias Pues La realidad Es que el señor Que le pega un tiro Es Del partido Del señor Trump Y Y el principal problema Que tienen los estadounidenses Es que Comprar un arma Es tan sencillo Como ir a un supermercado Y no hay más Ese es el verdadero culpable Del atentado de Trump El fácil acceso De los norteamericanos A las armas Y como ellos mismos No le quieren meter mano a eso Pues Como decía mi abuela Sarna con gusto No pica Es lo que hay Es lo que hay Y por otro lado Por otro lado En ese mismo país Donde Es tan fácil Conseguir un arma Pues Una persona Millonaria Puede acabar arruinada Por una simple enfermedad Este fin de semana Hemos sabido Que La chica Aquella que encarnaba Brenda En la serie Aquella famosa La sensación de vivir Ha fallecido de cáncer Arruinada Y sin poder acabar De pagar Su tratamiento Y eso es lo que pasa Pues cuando Hay un montón de políticos Que te dicen Que el dinero está muy bien En tu bolsillo Y que el Estado No tiene que hacer nada Pues el resultado Es este El resultado Es que por mucho dinero Que tengas Tú Currito Que eres igual que yo Que te levantas por la mañana A currar Aunque ayer haya ganado La Eurocopa La selección Pues tú En tu puta vida Vas a tener El dinero Que ha tenido Esa señora Pero sin embargo Te crees Que tu seguro De Adeslas O O De Asisas Te va a cobrar Por 30 euros Te va a cubrir todo Y ese es el problema El problema No son las aseguradoras El problema Es que hay un montón De políticos Y de periodistas Que se dedican A sembrar Ese mensaje Y a decirte No, no El dinero está mejor En tu bolsillo No amigo No, no Mira Con lo que te retiene Tu empresa O con lo que le pagas Tú al gobierno Eh De impuestos No te da Para pagar Un tratamiento De esos Vale Ni borracho Ni borracho Vale Pero bueno Esperemos que algún día Empecemos a abrir Un poquito Los ojos Y a darnos cuenta Porque No ha sido Solo esta chica El propio Bruce Willis También Ha tenido que vender Todo Todas sus propiedades Irse a vivir Con la familia De De su ex Para poder Hacerse cargo De todos Los gastos médicos Que tiene Y eso es lo que Quieren implantar aquí Los señores De la derecha Y de la ultraderecha Estos señores Que te vienen Con la milonga De no Es que es mejor Que la empresa Te pague todo a ti Que luego Pagues tú Los impuestos Aquello que decía El señor Garamén Pues eso es lo que pasa Y nada Lo dicho Esperemos Tener un comienzo De semana Tranquilito Y a ver Y a ver Y a ver que pasa Pero la verdad Que se avecinan Tiempos Bastante oscuros Bastante oscuros Porque yo veo Que la gente No No acaba De abrir los ojos A ver cosas Como esa De no Han vencido Al machismo Y han vencido Al racismo Que coño Han vencido No han vencido Nada Han ganado Un torneo Punto Y se acabó No hay más No hay más Va a seguir Habiendo racistas De hecho El propio partido De vos Ha felicitado Ha felicitado El campeonato Sin poner Una sola foto De los jugadores Misteriosamente Santiago Felicita Felicita La La consecución Del torneo Con una foto De David Bisbal O sea Este es el El nivelazo De esta gente Por cierto Gente que dijo Que Que iban a dejar Sus cargos En los gobiernos Si el PP Aceptaba Acoger A unos niños Menores No acompañados En sus comunidades Autónomas Y parece ser Que lo de dimitir Lo llevan Regulinchi Porque claro Si dimiten Se quedan Sin pasta Los únicos Que han dimitido Son a los que Se le ha prometido Otro puesto Con un sueldo Mayor Como por ejemplo El nazi Este Nieto De nazi Y Expresidente de Castilla Y León Y León El señor García Bolardo Bueno pues El señor García Bolardo El señor Nazi Este Nieto De nazi Pues resulta Que ahora Pasa de Cobrar 88 mil euros Como vicepresidente De Castilla León A cobrar 121 mil Como portavoz De voz En las cortes De Castilla Y León Cágate Lorito O sea El señor Nazi Nieto De nazi Resulta Que va a cobrar Más Por ser portavoz De un partido Político En una comunidad Autónoma De lo que cobra Sánchez Como presidente Del gobierno Pero los que vienen A robarnos Son los rojos O sea Es de puta broma El tema Es de puta broma Pero bueno Y nada Lo dicho Que este es el nivel De lo que tenemos Y esto es lo que tenemos Encima Y ahora A ver A ver que pasa Bueno Pues esta carretera Es la que viene Desde aquí Desde Punta Couso Aquí en Aguiño Que viene todo Por estas Callejuelas Hasta salir A la rotonda De arriba De la vía rápida Donde acaba La vía rápida Del Barbanza Y nada Os voy a dejar Con un poquito De música Y ya después A parar el vídeo Cuando pueda Que en esta carretera No puedo andar a parar Venga Un saludo a todos Bueno Pues mira Aprovechando que tenemos Aquí un stop Ya vamos a parar El vídeo Venga Un saludo a todos Y que tengáis buen día Y buena semana Un saludo a todos Un saludo a todos